Buenos días, mi gente. Vengo a hablarles sobre la ley de la atracción. La ley de la atracción y las creencias de los pensamientos, conscientes o inconscientes, que influyes sobre la vida de las personas. Argumentando que son unidades energéticas que devuelven a las personas una onda similar a la que usted emite. Vivimos en un mundo donde las personas solo pensamos en cosas malas, la mayoría. No tenemos dinero, nos está llevando quien nos trajo, vivimos en miseria, según, pero todo lo que nosotros pensemos negativa o positivamente, eso veremos. Tu pensamiento son una energía positiva, sea bien o sea mal. Vivimos que solo decimos no tenemos dinero. Los pobres somos los únicos que decimos que estamos mal. pero ¿qué hacemos? El pobre solo piensa en pobreza. ¿Cómo en pobreza? Nosotros pensamos nada más en gastar el dinero o malgastarlo. Vivimos en una sociedad casi a nivel mundial que los pobres no tienen para comer pero tienen un celular que cuando vienen a ver no necesitan dan 20 o 30 mil pesos por un celular. O sea, cuando vienen a cobrar la mesada del mes ya lo deben porque piensan solo en gastar. El pobre gasta. Usted nunca va a escuchar un rico que está mal. La clase media tampoco dirá nunca estoy mal. Estoy más o menos o siempre estoy bien. Porque el pobre lo único que hace es gastar. La clase media ahorra. El rico invierte. Siempre te he dicho si piensa en que está enfermo o siempre está mal o siempre es pobre o siempre nunca tiene dinero siempre verá eso porque esa es la energía que tus pensamientos emite. Entonces todo lo que tú pienses o creas o divulgues a las personas a los demás cuando te preguntan ¿cómo está? Estoy mal. No tengo ni un peso. Me está llevando aquí y me trajo. Siempre verá eso. No es importante que cada vez que te preguntemos ¿cómo está? Diga estoy mal. Siempre está bien porque tiene la oportunidad de elevar tus pensamientos y tu vida económica o social más allá de tu pensamiento pero siempre y cuando tus pensamientos sean positivos. Si tus pensamientos son negativos que está mal que no tiene un peso que te está llevando quien te trajo en el trabajo no sirve siempre verá eso. Que está enfermo siempre verá la energía negativa pero en tu mente está positivo lo negativo siempre piensa que está bien y cuando piense hacer algo con el dinero e invertirlo como hacen los ricos nunca piense que las cosas son para gastar el pobre siempre que vas a un lugar puede tener el dinero que tengas pero siempre encuentra en qué gastarlo en cosa innecesaria a veces el pobre compra cosas solo para hacerle ver a lo demás que tiene y es el error más grande que podemos cometer en la vida si usted algo no necesita no tiene por qué invertir o gastar ese dinero en eso a veces compramos cosas que para hacer sentir a lo demás que si el otro tiene un celular de 20 mil pesos lo queremos si el otro tiene un carro lo queremos si otro cambia los muebles también queremos cambiarlo teniendo muebles donde sentarnos teniendo celulares como llamar como comunicarnos y ese es uno de los problemas social y económicos que existen en la masa pobre quizá no soy quien para decir de qué hacer pero creo que el 95% de la persona que verán este video no saben qué significa la ley de atracción pero como yo yo debo hacerle entender a las personas cuál es la ley de la atracción esas son las cosas que pasan en la vida diaria o cotidiana siempre cuando piensa en enfermarte siempre te enferma cuando piensa que no vas a tener un peso al día siguiente siempre gasta lo que tiene el pobre si le hacen un aumento salarial en el trabajo ese dinero en vez de ahorrarlo ya consigue cómo gastarlo entonces vivimos en el mundo donde el pobre gasta la clase media ahorra y el rico invierte porque el rico invierte para multiplicar o triplicar una ganancia la clase media ahorra para invertir para un capital de un negocio para hacer competencia con los ricos pero para tener pisoteado al pobre entonces no existen personas pobres en dinero existimos personas pobres de mente porque no tenemos influencia cómo vamos a sobrellevar la vida solo pensamos en cómo vamos a sobrellevar los gastos de una casa que tenemos que comer diario en abundancia y lamentablemente esa es la ley de la atracción son energías que tú la atraes con tu posible mente cosa negativa tratemos de pensar algo positivo siempre y cuando nos pregunten cómo estemos estamos bien porque hay personas que no tienen brazos piernas a veces no tienen vista pero siempre que tú le preguntas dicen estoy bien son personas que siempre están positivas una mente positiva es capaz de elevar cualquier objeto a la luna pero si usted vive con una mente negativa vivirá siempre en la miseria en la pobreza en una psicosis de pobreza mental este este es uno de aquellos mensajes que sigo llevando a la sociedad no dominicana sino a nivel mundial ya que mis videos están sobrellevando algunos países difundidos en España Argentina Guatemala Panamá Ecuador Venezuela y mi país natal República Dominicana triste la historia pero así es un saludo a todos